En este momento la propuesta continúa en trámite. A inicios de este mes se envió una nota por parte de la diputada María Vita Monge para que se continuara dando trámite a la propuesta de declarar al Liceo Unesco de Pérez Celedón como una institución benemérita de la educación costarricense. Lo que es el proyecto para declarar al Liceo Unesco como institución benemérita de la patria, el proyecto 20.744, ya lo que se encuentra es en trámite porque la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo empieza sesiones ordinarios, por lo tanto el presidente de la Asamblea Legislativa junto con los otros 56 diputados tienen el manejo total de la agenda legislativa. La nota enviada el 3 de mayo, dos días después de asumir la nueva Asamblea Legislativa, la legisladora pidió que se ponga a despacho y que se continúe con el trámite. La diputada María Vita Monge pidió poner a despacho el proyecto 20.744, por lo tanto le ha dado una activación dentro de la corriente legislativa y las comisiones que se encargan de revisar los proyectos ya fueron conformadas hasta la comisión que le corresponde a este proyecto que es la comisión de honores que a pesar de que no sabemos quién la conforma, sí se nos ha indicado que ya está conformada para empezar sesiones. En este momento las negociaciones son muy importantes en la intención de lograr el cometido para el Liceo Unesco. Esperamos que el proyecto salga antes del vencimiento del mismo que sería el 2022 en el cierre del periodo de esta Asamblea Legislativa. Ya vamos a empezar con negociaciones para poder salir adelante con este proyecto ya que hay muchas otras iniciativas que intentan canalizar el benemeritazgo para otras personas o instituciones y es necesario poder tomar acuerdos en la Asamblea para poder llegar a la definitiva aprobación del proyecto y poder decir que el Liceo Unesco tiene el honor de ser una institución benemérita de la educación costarricense. Este proyecto fue presentado el 21 de marzo anterior. Gracias.